Vemos en otra de las salas de este Museo de la Revolución Mexicana un área donde se encuentra un piano ¿De qué año será? No tengo la más remota idea Vemos una imagen aquí de Francisco Villa con su esposa, Cruz Corral Y pues obviamente es como una especie de salón como pueden ver, todo adornado, muy bonito No sé si estos adornos hayan sido originales de la época o se hicieron después Aquí vemos un tocadiscos Vean nada más, una caja de madera Y vean nada más De la marca Columbia Grafonola Un tocadiscos Hay para los chicos que únicamente saben del Spotify y no sé de otras plataformas La verdad, ni remota idea tampoco tengo de, ni de lo nuevo, ni de lo viejo Bueno, algunas cosas viejas sí Pero de las modernas no Vean nada más Qué maravilla Aquí le tenía que dar como si le diera cuerda y donde asentaba el disco Y pues aquí está incompleta la pieza pues para que tuviera la aguja para darle continuidad y alba de la música Es una sala amplia Y por acá vemos Ah, aquí vemos otro Este se mira como más moderno Posiblemente sí, posiblemente no Gramófono Un gramófono Se usó desde 1890 hasta 1950 El brillo del vidrio no permite Bueno, ahí se mira un poquito mejor Y puede apreciar Ahí está Interesante, interesante Díganos en sus comentarios si sabe algo de esto Porque la verdad está interesante Vean como escuchaba la gente la música en aquellos años Este parece que es RCA Víctor Parece porque es el perrito Seguimos en Chihuahua a través de Turismo México